muchos como el de las herramientas digitales voy a mostrarles ya trabajamos seguridad de línea permítanme que ya trabajamos seguridad de línea vuelvo a repetir trabajamos aquí está google classroom trabajamos google drive google classroom google calendar comentado y vamos a trabajar hoy presentaciones documentos y hoja de cálculo para posteriormente mañana poder trabajar por último google chat google meet google grupos tareas y recordatorios bien como muchos de nosotros ya llegó llegó un momento en que ya estamos quizás cansados estamos trabajando estresados porque aparte de eso tenemos que llegar a la casa a ver que nuestro hijo nos dice hoy papá tengo un trabajo que me dejaron en en clase y tenía que ir a casa de mis compañeros para hacer el trabajo en equipo y muchas veces me tocó me tocó el año pasado decía oiga profe puede puede dejar de dejar tareas en equipo porque mi hijo tiene que salir tiene que ir a casa de tal persona y todo y yo les comentaba los trabajos que se piden les doy tiempo para que lo hagan en en el tiempo de clase y lo que no estuvieran ellos trabajando vía remota pero pues los chicos ahora sí querían estar en contacto entonces entonces ahorita es muy importante tomar la distancia tomar un tiempo tomar un espacio en el cual podamos trabajar en el cual nos permitan poder cada quien hacer nuestra parte y todos en conjunto trabajar para entregar nuestros diversos tareas bien muy rápidamente aquí como maestro vamos a ver el trabajo en clase que hemos trabajado aquí tengo 36 asignados hay 36 personas que no han entregado 11 ya entregaron y no hay calificados desde las 10 de la mañana hasta esta hora y ya 22 personas les calificó en trabajo vamos a ver aquí esta tarea ah permítanme como alumno si nosotros nos ponemos vamos a ver aquí en ese trabajo la tarea en el cual me permite tenemos que por favor leer siempre las instrucciones que nos pidan dice deberán leer las instrucciones dentro del archivo y realizar lo que te pide tienen que leer lo que diga el archivo y realizar lo que pide posteriormente borrar dichas indicaciones o sea las instrucciones que hay escritas tienen que borrarlas y cuando hayas terminado debes marcar como entregada bien y aparece un archivo con mi nombre a ustedes le va a aparecer con el nombre de ustedes ah permítanme creo que no estoy compartiendo bien ahí logran ver vamos otra vez a regresar porque perdón no no se veía bien aquí yo como alumno tengo dos tareas yo les mostraba que aquí aparecen en esta 36 asignados 11 que ya entregaron y este 22 calificados estos 11 son aquellos gente que entregaron el trabajo después de las 10 de la mañana el día de hoy subí un archivo a las 10 de la mañana en el cual les pedía es las instrucciones que ya les había comentado que deberían de leer las instrucciones realizar lo que se le pedían y borrar las indicaciones bien vamos a ver aquí yo como alumno me aparece esto les va a aparecer a ustedes el trabajo tenemos que entregarlo el 15 de agosto a las 9 como lo veo vamos a ver ver tu trabajo en clase aquí me aparece para el 15 de agosto a las 19 y 15 de agosto a las 20 nos vamos a calendario y vemos que aquí aparecen ambos trabajos para entrar entonces tenemos que entregar el día de 15 esos trabajos esta tarea nos permite poder controlar o trabajar cada uno vamos a abrir la tarea cada clara este les comento muchos bueno me comentaba una maestra que trató de hacerlo desde su celular y no pudo realizar cambios bien cuando no pueden hacer esos cambios tienen que abrir directamente su drive si se dan cuenta y están dentro abro mi drive y aquí en mi unidad tengo que buscar los compartidos conmigo y ahí va a aparecer los archivos bien permítanme esto aparece en classroom 302 aquí está mi sentir en la cuarentena pero ustedes deberán de abrir directamente desde documentos en el celular para poder abrir este archivo bien yo aquí ya lo modifique pero voy a mostrar cómo aparece aquí aquí aparece y se redacta media cuartilla de cómo te sientes anímicamente en medio de esta cuarentena platica cómo tu familia ha tomado toda esta situación se sienten estresados no tienen ningún problema etc y las instrucciones del trabajo me decía que debo leer las instrucciones realizar lo que les piden qué me pide que redacta media cuartilla de cómo me siento y posteriormente borrar las indicaciones por eso yo borré las indicaciones y escribí esto no es este todo el trabajo pero fue una manera de cómo mostrar cómo trabajar yo al momento que ya tenga hecho mi trabajo directamente aquí en documentos puedo darle donde dice entregar esto me va a redireccionar directamente a mi cuenta de Classroom y voy a poder darle entregar no tengo que acceder no tengo que meter ningún trabajo no tengo que hacer ninguna otra cosa que no sea abrir este documento sino simple y sencillamente ustedes van a poder trabajar entonces yo les pido que hagan esta tarea tienen hasta el día sábado que es posible lo puedan hacer ustedes o sus hijos que redacten el documento y le dan a entregar esa es una manera de trabajar colaborativamente en la que ustedes van a recibir dijéramos si tienen matemáticas yo pongo un número de ejercicios lo subo y cada quien va a resolver sus ejercicios y entregármelos tan fácil como es hacer eso realmente es un trabajo en el cual nosotros podemos apoyar a nuestros hijos desde el celular pero cabe aclarar tienen que tener instalado lo que es documentos de google trabajos de google lo que es presentaciones de google entonces para poder trabajar directamente con estas herramientas vamos a ver un trabajo en el cual aquí vamos a ver creo que ya hay alguien metido ahorita un carpincho me imagino que alguien se metió en la clase de las 3 o de las 10 de la mañana o inclusive vio los videos aquí ya está pidiendo Gladys Mayeli modificando bien si se dan cuenta ustedes observan aquí tengo un este muñequito el cual me muestra en donde ha funcionado ahorita les voy a dar les voy a pedir el favor no pueden modificar esta no pueden modificar esta pueden modificar las que están después de esta a partir de esta ahorita les voy a compartir un vínculo en el chat y les voy a pedir por favor que todos ustedes se metan aquí vean aquí les van a dar clic en esta parte donde dice diseño diapositiva nueva diapositiva o insertar y después hasta abajo nueva diapositiva recuerden se tienen que poner hasta la última diapositiva y agregar y van a hacer ustedes fácil van a poner ustedes como aquí vieron los de la mañana nada más pusieron nombre del padre va este orden no está mal está mal y este sería el orden verdadero primero nombre del tutor nombre del alumno y a ella le faltó poner el grupo aquí está el grupo los de las 3 de la tarde ya tuvieron que haber hecho meter todo esto tutor recuerden el tutor no es ningún maestro el tutor es tu padre o tu madre quien va a estar a cargo de ti como alumno aquí está los de la tarde que pusieron aquí está tutor nombre del alumno grupo y horario ustedes van a hacer van a meter el nombre del tutor el nombre del alumno el grupo el horario y van a poner aparte de eso la asistencia a este curso es opcional si entendieron que van a poner bueno nombre del nombre del nombre del alumno el grupo el horario en el que estamos tomando el curso y la asistencia no cuál era la frase asistencia opcional la asistencia a este curso es opcional ok muy bien correcto entonces paso a compartir el enlace bien yo aquí esto lo podemos hacer todos ustedes pueden compartir su trabajo para que comparen los compañeros o para poder editar cuando estemos trabajando hay tres roles rol del lector aquel que nada más puede ver el trabajo rol de comentarista aquel que solo puede comentar hacer un comentario pero no puede modificar y el editor bien voy a copiar el vínculo y se lo voy a poner en el chat copienlo en algún archivo o algo por favor y le van a dar entrar ahí va a empezar a aparecer aquí los muñequitos o las personas que van a entrar vamos a agregar una situación más cuando ustedes entren quiero que agreguen esto por favor todos presten atención aquí el trabajo y donde dice archivo le dan clic historial de versiones cada clara solo lo pueden hacer en la computadora no en el celular en el celular no pueden hacer este tipo de trabajo si pueden modificar eso sí pero no pueden hacer esto asignar nombre a la versión actual cuando ustedes hayan terminado de modificar cuando ya hayan agregado su tutor y todo eso van a hacer eso historial de versiones asignar un nombre a la versión actual como se va a llamar la versión mi nombre completo roberto de ruiz gonzález y yo ya tengo una versión hecha ¿sale? entonces hagan por favor la práctica ya tengo aquí dos personas puerco spin anónimo y urón anónimo si alguien me puede decir quién es el puerco spin a ver puerco spin dónde estás estás en la segunda no aquí no tenías que hacer este urón anónimo dije la última diapositiva bien excelente urón ya hay cuatro personas bien dragón anónimo vete hasta la última presentación no sé si logran ver que aquí yo veo quién está y en dónde están bien aquí tengo al puerco spin este puerco spin era hasta el final así que por favor mueve esta diapositiva hasta el final ok no eres tú no eras tú el modificador crea una nueva diapositiva puerco spin porque aquí ya está trabajando lorón si ven que alguien está trabajando por favor creen una nueva diapositiva insertar nueva diapositiva o en el más que está aquí arriba igual llama anónima dragón que está abajo vean la última diapositiva llegan a la última y ahí agreguen una nueva muy bien arturo óvil o maría magdalena no sé quién es el que está haciendo la diapositiva recuerden nombre del tutor nombre del alumno grupo horario y la asistencia a este curso es opcional muy bien muy bien puerco spin muy bien llama dragón dónde está el dragón está acá no dragón hasta el final maestro maestro disculpe si yo estoy en el celular puedo hacerlo se va hasta abajo y ahí va a aparecer un más hasta abajo o arriba creo que le aparece un más y le da nueva y va a aparecer nueva diapositiva pero vayas hasta abajo usted no va a hacerlo de la versión pero va a poder hacer las modificaciones creo una nueva presentación nueva diapositiva ajá pero no veo el archivo que veo que están trabajando ustedes tiene que abrirlo directamente darle en su celular en el Meet darle click a ese enlace que envié para poder acceder ¿dónde puedo ver aquí en el Meet el enlace? bien si usted ve en su celular miren les voy a mostrar la cámara aquí en mi cámara yo aquí estoy si se dan cuenta tengo aquí los participantes y aquí está el chat y aquí aparece llave voy a enviarlo nuevamente ahí está entonces ahí van a poder meter todo eso bien siéntanse libre de modificar su diapositiva como ustedes quieran y al final recuerden los que están trabajando en computadora archivo historial de versiones asignar nombre a la versión actual terminando de modificar le asignan el nombre a la versión la cual ustedes acaban de modificar bien los que ya hayan terminado por favor dejen de hacer eso vayan a la pantalla de MIT para que observen esto si ya tengo a todos aquí en MIT ya están todos aquí en MIT si yo muy bien ok entonces todos también vamos a hacer una lista de asistencia lo mismo se puede vieron que lo mismo que hicimos ahí podemos modificar también aquí ustedes ustedes les pido por favor que pongan primero un número consecutivo si ven que alguien ya está escribiendo ahí se pasan a la siguiente van a poner que van a poner número consecutivo nombre del alumno el horario en que están tomando la clase 19 horas 9 pm como digo 21 horas o 9 pm y si ya están inscritos en la clase prueba de classroom sí o no bien voy a compartir otra vez el enlace ahora de este otro documento y los que ya hayan hecho la presentación se van a la lista de asistencia y comienzan ya tengo aquí ya alguien un canguro anónimo ¿se vieron? si están no guiados en su cuenta miren aquí tenemos dos trabajos la asistencia pero lo primero que tienen que hacer es trabajar esta parte primero el número y poner su nombre y aquí bien ya tengo bien este urón anónimo es este María Magdalena Lafita el Puercos Pink anónimo es Elizabeth Fonseca el la llama anónima es Elizabeth Patricia Avalos les pido recuerdo nombre del tutor nombre del alumno grupo horario en el que están tomando la clase y la frase la asistencia a este curso es opcional bien miren ya está María Magdalena es el nombre del alumno o sea cómo se llama el alumno que está inscrito en la secundaria en este caso no hay problema que se repita porque Arturo también está trabajando desde su casa ah muy bien este si ponga 18 y 19 el que haga su parte y usted ponga si gusta ponga a Romina ok y él se ponga a sí mismo sí bien estamos trabajando documentos colaborativos para qué me sirve todo esto fácil si un maestro me pide que haga un trabajo en equipo en dijéramos en ciencias biología química física me va a decir ah tú haces la introducción a ti te toca hacer el desarrollo a ti te toca poner los materiales y así a ti te toca poner las fotografías entonces a cada uno le damos un rol y todos podemos estar escribiendo y haciendo nuestro trabajo de manera colaborativa y el maestro va a poder ver quiénes trabajaron ¿por qué? porque yo aquí puedo ver los que participaron cabe aclarar que tienen que estar logueados en la cuenta del alumno de donde están inscritos en Classroom vuelvo a repetir y no me cansaré de decirles por favor háganle una cuenta de correo a sus hijos y agréguenla a su celular ustedes tengan el control completo pero sí que sea una cuenta personal de ellos para la escuela solamente mientras estemos aquí yo les comento porque a mí me gusta trabajar muy bien alguien hizo cambio sobre todas las diapositivas vuelvo a repetir por favor les pido aquí no pueden modificar acá enfrente Luis Ángel Terrones te puedes ir hasta abajo mueve esta diapositiva hasta abajo y aquí no pueden agregar tiene que ser hasta lo último te voy a mover ya estás hasta abajo igual elefante anónimo hasta abajo no pueden meter nada aquí y el tema no me lo cambian solo cambian la diapositiva que ustedes van a trabajar solo esa pueden cambiar los colores el fondo a esa diapositiva no a las demás bien aquí están trabajando dos el bombadito y el armadillo veo que cada quien está en su hoja bien aquí está el dragón miren armadillo anónimo y bombadito por favor se mueven de hoja uno de ustedes se mueve elefante estás hasta arriba no es forma despectiva ni mucho menos para insultarlos es así como me aparecen aquí yo no sé quiénes son ustedes si ustedes entran y se loguean yo por eso voy a tener los correos de ustedes alumnos y voy a poder compartir directamente el archivo a su correo y así voy a saber quién está trabajando directamente bien aquí ya crearon otra diapositiva elefante anónimo todavía se baja Luis Ángel Villarreal muy bien puede cambiar el color si usted quiere ahí del fondo de esta diapositiva ok maestro gracias y aquí por favor ah muy bien ya tenemos tres asistentes pano dos Romina Alejandra Arellano Lafita y Guadalupe Olivares Ábalos bien por favor quiero escucharlos se está es complicada el uso de la herramienta o requiere práctica creen que es conveniente el uso de la herramienta que podrían mejorar que creen ustedes que podrían hacer o que les gustaría hacer ustedes por favor me gustaría escucharlos padre de familia y si hay algún alumno pues que comente yo creo que está muy bien la herramienta solamente que a mí me un poquito me perdí porque ayer no pude asistir al curso pero ahorita me voy a tratar de adaptar y opino que está muy bien de antemano le doy las gracias por el interés que tiene para que los niños estén comunicados estén tratando de usted como maestro con el interés de que los niños se formen que aprendan a pesar de las circunstancias que estamos pasando muchas gracias ahora si la tuve el año pasado el año pasado no tuve ahora si la manera de poder impartir este curso pero como íbamos a iniciar este nuevo ciclo escolar pues me di a la tarea junto con otros tutores con la maestra Nereida y la maestra Teodora para brindarles esta ayuda este curso porque pues inclusive hice una encuesta no me dejará mentir la señora Norma y en el cual varios estaban negados de no querer recibir un curso y muchos decían de que se pudiera dar un curso de cómo ocupar las herramientas entonces por eso es de que se está llevando y pues sí excelente realmente sus hijos desde primer año segundo o tercer año ya van formados para preparatoria y universidad que es donde van a ocupar realmente estas herramientas muchas gracias por su contribución señora Norma dice alguien alguien más que quisiera compartirnos o comentar si también es algo mal no a mí no me gusta me estresa o algo dígalo con todo gusto lo escuchamos porque sí es estresante para alguien que realmente ocupó herramientas electrónicas inclusive pues decía la señora Norma que le cuesta pero es que en el celular una pantallita tan pequeña cuesta más y no tienes todas las herramientas que aquí te permite checar en el celular te limitan bastante no es lo mismo que trabajar en la computadora bien ¿alguien más? yo maestro sí dígame Nidia señora Nidia pues es que yo a pesar de que tengo un poquito más de contacto pues la verdad sí hay cosas que he visto en el curso que pues no las había yo practicado o no las sabía la verdad es muy enriquecedor el día martes no pude estar presente pero he tratado de ver los videos en el YouTube y he realizado las prácticas la verdad este fue muy enriquecedor todas las explicaciones que usted da en cada uno de los videos gracias maestro sí yo los invito nuevamente a que entren y chequen por favor en el canal ya cada una me hicieron una retroalimentación unos compañeros y de que enumerara los cursos si se dan cuenta aquí tengo todos uno de las 10 de la mañana 3 de la tarde 9 de la noche los dos de 9 de 9 de 10 a.m 3 p.m y 9 p.m el tercero es el día hoy jueves tenemos el de 10 a.m el de 3 p.m y terminando de grabar este curso inmediatamente subo el de las 9 p.m pues yo los invito este no me dejará mentir la señora Nidia en cada curso hay algo diferente hay una explicación más una explicación menos entonces entre todas esas esos cursos se enriquecen los invito a que por favor a que trabajen compartiendo documentos ustedes compartan con sus amigos aquí pueden dar en la herramienta compartir si ustedes dan compartir el vínculo ustedes no saben quién entra si ustedes le dan aquí el el correo van a saber exactamente quién va a entrar pero tiene que ser un correo de gmail de entrada yo les comento tenemos que trabajar con google chrome ¿por qué? porque tiene una mejor adición o mejor trabajo directamente porque es una herramienta de google trabajando con herramientas de google entonces las tareas que tenemos ahorita es este modificarlo y subirlo estas tareas son para que ustedes vean y entiendan cómo este que estamos cómo es que vamos a trabajar y las dudas que surjan con todo gusto estaré para ustedes pueden contactar con sus tutores y ya les haría llegar la información de todas maneras pues ya mañana terminamos el curso y pues sí me gustaría que todos se llevaran algo bueno y que practicaran y es más que nada practicar practicar ustedes pueden insertar directamente de aquí audio imágenes desde la web de su drive de sus fotos o de su cámara videos directamente de youtube poniendo aquí miren aquí yo puedo agregar directamente el curso mediante una url o directamente desde mi drive entonces nuevamente los invito a que estén participando activamente este decía me decía una persona me gusta el curso de las nueve de la noche sí ciertamente son tienen menos miedo a ser juzgados porque muchas veces no sabemos y mucha gente que tampoco sabe se ríe de nosotros ah este no sabe porque preguntó pero el que pregunta ya no se queda con la duda y hasta le despejó la duda de la persona que se rió entonces muchas gracias a las a todos ustedes que han estado participando me gustaría que alguien que no haya participado pueda contestar señor señor o señor Eli Fonseca señora Patricia señor Aguilando Pedro Aguilando hola como ven como les parece no les parece útil si les parece útil a ver si se escucha mi mi sonido por eso no participo maestro si se escucha ahorita ya se escucha mejor se escucha profe si ok entonces era el acomodo de mis bocinas este pues a mi me parece muy interesante porque igual como decía creo que es este la maestra Norma este que pues aquí vamos aprendiendo con los niños pero si ahora si hay cosas que que si este pues ahí le podemos apoyar al ir aprendiendo de estas herramientas y este y pues no ser no ser apáticos a no estar ahora si decirle al hijo que no podemos porque y ahorita lo estamos viendo lo estamos aprendiendo y y podemos apoyarlos muchísimo más al estar este por así en este curso la mi en lo particular me me ha servido mucho me ha gustado mucho y y muy emocionada de apoyar a mi hijo y aprender junto con él excelente gracias maestro gracias a usted yo les invito a que jueguen con las herramientas alguien más señora Patricia Ábalas claro la escuchamos a mi la verdad me parece muy interesante todas las herramientas que usted nos está proporcionando ¿no? para ayudar a nuestros hijos para que cada día sean mejor en el sistema que nos está usted este actualizando y las herramientas que nos están dando pues son muy buenas y hay que llevarlas a la práctica y yo le agradezco el apoyo que usted está dando aquí a todas a todas las madres y a todos los papás para salir adelante con nuestros hijos gracias excelente muchas gracias por la retroalimentación pues ahora sí estamos sufriendo también con ustedes por eso es esta tarea para que suframos menos tanto ustedes al poder subir las actividades y nosotros al recibirlas o que haya una mejor comunicación no sé si alguien más quiera comentar Luis Ángel Terrones Pedro Aguilando Arreola maestro creo que Arturo con lo de la este lo de la lista creo que no le aparece su link ajá no se lo vuelve a enviar es que si entró después si es que se le se le fue al internet tuvo problemas en el internet y ya no ok gracias claro claro ahí envío el primero bien van a ver aquí en los links ustedes y ahí dice docs.google.com diagonal document es documentos de google presentation es presentaciones de google muy bien entonces ahí está este los invito a que sigan trabajando modifiquen este hagan una presentación nueva ustedes tomen una plantilla me dijera me voy para acá aquí yo puedo ver si yo quiero desde una plantilla permítanme aquí en archivo nuevo desde una plantilla voy a ver aquí una boda un portafolio una invitación de cumpleaños una exposición de recetas perfil profesional en la educación planificación como una línea de tiempo información de libros si les piden leer libros en español ahí pueden hacer tarjetas mnemotécnicas en donde tengan especial certificado las plantillas ya las tenemos que descargar o ya viene o las podemos poner sin descargar ya vienen ahí están completamente a menos que quieras otra plantilla puede ser que te incurras en pagos si la plantilla te va a decir la plantilla es premium y requiere un pago pero si no todas estas son plantillas gratuitas ya ven igual en documentos si yo quiero abrir un nuevo documento tengo también una plantilla las currículums carta empresarial personal de trabajo un ensayo informes de laboratorio todo lo que ustedes quieran inclusive desde aquí podemos hacer una nueva un dibujo aquí tenemos google draw o google dibujo y nosotros podemos crear algún dibujo inclusive que nos piden mapas mentales nosotros podemos trabajar aquí entonces naveguen en las herramientas busquen no se queden solo en lo que les estoy dando sino busquen más en hojas de cálculo nosotros podemos hacer lo que hacemos en excel si inclusive podemos trabajar sin conexión si nosotros abrimos nosotros podemos dar esto para permitir acceso sin conexión en su celular yo en lo particular les comento yo tengo enlazado mi drive a la computadora y yo ahí subo todos mis documentos y los enlazo y los tengo ahora sí este enlazado con todos mis dispositivos entonces yo hago una presentación y en mi en mi celular inmediatamente se actualiza o hago una una presentación y puedo verlo en mi celular entonces tiene muchísimas ventajas el uso de estas herramientas de google vean chequen entren ustedes les invito a que trabajen bien les voy a pedir de favor que para el día de mañana instalen esta aplicación vean aquí todo se llama jamboard instalen nuestro celular por favor profe también se puede instalar en compu no en compu no se instala en compu abres en chrome y directamente no vale pero no puedo instalar en el celular bien voy a dar un extra más vamos a trabajar mapas ahorita les voy a enseñar lo que se llama bueno vamos a entrar aquí no lo tengo aquí está no era mapas es google earth bien aquí se va a cargar porque tiene que bajar toda la interfaz bien todos aquí van a observar que hay muchas ventajas vamos a ver aquí algo que se llama voyager que es viajero si yo le doy voyager me puede mostrar lugares a donde yo pueda ir miren como maravillas naturales vamos allá nos lleva directamente y podemos ver esta maravilla natural cierro aquí si yo pongo vista en 2D me muestra esto de arriba si lo pongo en 3D bajo yo puedo girar entrar o inclusive mover el muñequito para ver una vista de estas maravillas si ustedes no tienen dinero para trabajar como yo para viajar como yo pueden ver lugares en específico el dado para que me voy a servir voy a tener suerte me manda a lugares en específico miren Boulogne en Francia vamos para allá es un río donde hay lugares donde no se puede ver no nos va a permitir pero si la vista 3D ya ven entonces esto les va a servir mucho para geografía y ustedes pueden tomar captura a los de primer año y meter historia pueden ver el lugar en donde ustedes estuvieron donde fue de tal guerra y ver cómo es actualmente inclusive podemos ver aquí vámonos a México podemos ver lugar los puntos son puntos en específico donde podemos ver entonces los invito a que experimenten con todas las herramientas menos la de shopping la de shopping es de compras entonces puede incurrir en gastos y no quiero que después vaya a hacerle que ustedes digan no es que mi hijo gastó no por favor ahí sí no porque pueden ustedes inclusive dar por accidente comprar entonces los invito a que experimenten con las herramientas que google nos da recuerden google la g suite for education la suite de educación nos permite trabajar con email meet drive calendario traductor documentos hojas de cálculo presentaciones jambor keep classroom hangout y también vamos a ver lo que es task o tareas y grupos pues muchísimas gracias espero que les haya servido el día de hoy la clase espero que todos ustedes hayan tomado algo y fue muy rápido los invito a ver los vídeos por favor todavía está abierto pueden estar agregando todavía su asistencia al curso recuerden la asistencia al curso es opcional no es una obligación muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el día de hoy ya hoy es jueves ya hoy ya estamos aún mi trabajo si le llegó en dónde en trabajo colaborativo como como te llama en el saúl gonzález fonseca bien voy a borrar las que no están el cuerpo voy a borrar las que no tienen nada aquí estás si te ves soy el no voy a ver voy a ver permítanme aquí estás ya ves te apareces no si apenas está presentando si la la bocina el micrófono muy bien entonces muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido ya somos diez nada más son los que pues ahora sí tienen este deseo de poder aprender y pues muchas gracias me despido de todos ustedes que tengan una excelente noche que descansen y muchas gracias nos estamos viendo el día de mañana a las nueve de la noche para despedirnos con el último día de curso muchas gracias hasta luego hasta luego de la noche Gracias por ver el video.